De un malazo en la cabeza, una mujer fue asesinada por su pareja sentimental. Posteriormente, el causante acabó con su propia vida. El hecho se registró al interior de una casa ubicada en el Coto Magnolia Habitat de la colonia Francisco Sarabia de Zapopan. Aproximadamente a las 11 de la noche del sábado, vía 911, elementos de la policía de Zapopan fueron informados de una serie de detonaciones de arma de fuego sobre la calle Villa de Álvarez dentro del fraccionamiento ya mencionado. Al llegar al lugar, encontraron a una femenina que aseguró ser hermana de la víctima. Según información proporcionada por la comisaría de la expilla maicera, la familiar localizó a la hora muerta y a su cuñado dentro de su vivienda en el área de la sala. Ambos inconscientes, con heridas de bala en el cráneo. Él, empuñando una pistola tipo escuadra en una mano. El fallecimiento de los dos fue confirmado por paramédicos de una cruz verde próxima. El tema terminó en manos de personal investigador de la Fiscalía del Estado. Según la Dependencia de Seguridad Municipal, vecinos reportaron escuchar una discusión de pareja y posteriormente los balazos. Ambos cuerpos fueron trasladados a la morgue metropolitana para su necropsia de ley. Reportó para Guardia Nocturna, Humberto González.